El diputado Vicente Sánchez Enríquez impartió una conferencia destinada al liderazgo juvenil en Cotuí, donde afirmó que la juventud dominicana afronta retos para desarrollarse. Nuestro compañero Dauri Reyes con el informe. Muchísimas gracias, buenas noches y nos encontramos en el auditorium Doctor Jacobo Sánchez José de la Universidad Tecnológica del Ciba Oriental Uteco, donde se desarrolla la conferencia magistral El Liderazgo en los Jóvenes de Hoy, Sus Retos y Desafíos, impartida por el diputado más joven de la República Dominicana, Vicente Sánchez Enríquez, quien al impartir este tema entre jóvenes de la provincia Sánchez Ramírez, citó los retos y adversidades para alcanzar las metas y los sueños. Es bien cierto que siempre los jóvenes tenemos barreras, a la hora de emprender cualquier desafío en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que con determinación y preparación, los jóvenes podemos lograr lo que nos proponemos. Y eso queremos venir hoy a compartir a la Universidad Uteco, para compartir ese mensaje positivo, esas buenas nuevas, de que los jóvenes se preparen y participen cada vez más en la política, para que puedan ser parte de los cambios que amerita nuestro país. Entre tanto, el legislador más joven del país citó entre su carpeta legislativa la tecnología como principal objetivo en la educación. Bueno, precisamente nosotros hablamos de formar a los jóvenes en STEM, en programación, ciberseguridad, blockchain, ingeniería en sistemas, porque estamos convencidos que son las profesiones del presente y del futuro. Nosotros con estas profesiones le garantizamos a nuestros jóvenes no solamente una inmersión laboral mucho más rápida, sino también un salario por encima del promedio. Eso es futuro y eso es lo que nosotros vamos a proponer para hacer un trabajo en pro de la juventud dominicana. A esta conferencia asisten estudiantes, jóvenes, funcionarios, empresarios, entre otros actores de la provincia Sánchez Ramírez. Hasta el momento estos son los detalles que puedo aportar. Retorno con ustedes al estudio. Buenas noches.